Hace unos minutos comenté con ustedes y platicamos precisamente pues una noticia que cimbró los cimientos no solamente de la política del Congreso del Estado sino que de instituciones políticas, de partidos políticos. Y tenemos en el estudio la grata visita de nuestro amigo Samuel Gurrión Matías quien fue precisamente el causante de este cimbramiento de la política en el Estado de Oaxaca porque abandona a partir de la tarde de hoy las filas del PRI y a quien saludo con muchísimo gusto. Sammy, en la confianza que siempre me has brindado de decirte Sammy, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, qué gusto saludarte Samuel. Muy bien, muy bien Delfino, pues mira, por un lado un poquito triste porque las partidas, las decisiones, las decisiones que uno tiene que tomar a veces en la vida a veces son tristes pero a veces también son por un lado tristes porque dejas amigos, dejas historia, dejas equipos, pero por otro lado también todos los cambios son buenos Delfino. Y creo yo que esta decisión que el día de hoy tomé de renunciar al PRI, que fue el partido con el que yo inicié mi carrera política porque yo, tú sabes que he sido empresario toda la vida y hace seis años, en el 2012, tomé la decisión de participar en política, fui candidato a diputado federal por el PRI, de los 11 distritos se perdieron 10 y gané uno. Yo le gané a Andrés Manuel. El único. El único. Y bueno, el día de hoy tomo la decisión de terminar mi militancia dentro del PRI y pues este, por un lado liberado, me siento liberado, pero por otro lado pues triste porque siempre esas decisiones se entristecen a veces. Yo diría que a partir de esta tarde empieza la verdadera carrera política de Samuel Gurrión. Bueno, así es, sí porque es, yo creo que el día de hoy fue un parteaguas en mi vida, logré cierto espacio en la política y te voy a decir algo, no me lo creían nadie, la gente que yo le platicaba a veces a los amigos cercanos que iba a tomar esta decisión no me lo creían, me decían, no, no te va a dar valor y te voy a decir algunas cosas. Algunos, algunos militantes del partido malintencionados se le acercaban al oído a quienes toman las decisiones, le decían, Samuel no se va, no tiene valor, así es que ni le ofrezcan nada, ni, o sea, la verdad es que esas, a veces esos comentarios, esos militantes del PRI solamente ven intereses personales, le han hecho tanto daño al partido. ¿Hubo un rompimiento? ¿Hubo un rompimiento con la cúpula PRI? ¿Con la dirigencia PRI? Mira, un rompimiento como tal no, no, yo te quiero decir una cosa, yo hablé con Germán, el presidente del partido, él lo entendió muy bien, me dijo, a ver Samuel esta es tu casa, aquí estamos, pero no podemos amarrarte, si esa es tu decisión adelante nos va a doler, pero toma la decisión que tú creas conveniente, por un lado. Y por otro lado, hablé con el gobernador, es el primer PRIista del estado, es el jefe político del PRI en el estado, y fíjate que yo ahí sí quiero hacerte un reconocimiento, porque el gobernador, todo un caballero conmigo. ¿Tú te acuerdas esos gobiernos autoritarios en que si alguien se iba, pues la oponía? La frasecita, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias, no, 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 no te vas a salir con la tuya. El gobernador fue un caballero decente, amigo, y me dijo, a ver Samuel, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, por favor, esta es tu casa, no te vayas, pero si al final del día tomas la decisión de irte, créeme que de mí solo tendrás aprecio, respeto, cariño, y jamás utilizaré el poder del estado para lastimarte a ti o a tu familia, jamás, no es mi estilo de hacer política, me dijo, ni es mi estilo de gobernar. Así es que pues eso me dejó muy tranquilo, porque terminamos la relación muy bien de amigos y sin romper, sin odio, sin rencores, y bueno, pues inició una nueva carrera dentro de la política del estado, que viene siendo la misma, va a ser la misma, porque te voy a decir una cosa, al político no lo hace el partido, lo hace él, el propio político. Y hay una encuesta que el día de hoy, que salió, no recuerdo, que fue muy, es muy sui generis, el 93% de la población votante dice que va a votar por la persona, no por el partido. Han cambiado estas situaciones, nada más quiero recalcar sobre el tema, en las redes sociales se maneja mucho, ¿se va Samuel Burrión dolido porque no le dieron la senaduría en el PRI? No, no porque, inclusive, quienes deciden ahí, el presidente del partido me dijo, a ver, no está tomada la decisión del senado, tú puedes ser nuestro candidato, mañana te vas por eso, le dije, no, 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 Germán, no me voy por eso, me voy porque creo que he tomado una decisión de iniciar una nueva ruta política, pero, este, no, no me fui porque no me dieron el senado, no se ha decidido, o sea, todavía falta... Apenas se están inscribiendo. Sí, estoy inscribiendo, no se ha decidido, entonces, inclusive, me pidieron que me inscribieran, yo tomé la decisión de no hacerlo, yo pude haber sido candidato del PRI verde, pero, no, yo creo que hay ciclos que se cumplen, yo cumplí mi ciclo en el PRI, te voy a decir algo también, mira, cuando, tú te das cuenta, hombre, para qué no hacemos tontos, tú te das cuenta, cuando dentro de un grupo político te quieren, tienen planes para ti, eres bienvenido, yo sentía mucha resistencia a mi presencia dentro de este equipo, yo he sido leal, yo decliné a favor del gobernador, a favor del PRI, hicimos campaña, fui coordinador del gobernador en la campaña, trabajé para el PRI intensamente, ganamos la elección, pero tú sientes, no hay que tener un sexto sentido, hay intuición, y tú intuyes que, pues, no hay, no hay una ruta para ti de futuro en el partido, entonces, pues, mejor, ¿para qué estás aquí? Es muy claro, hombre, a ver, uno, si no te quieren, ¿para qué estás? Entonces, vamos a ver. Dice el dicho que no eres requerido, no eres querido. No eres querido, entonces, yo creo que vamos a iniciar una nueva ruta política, vuelvo a repetir, por las siglas, por el color que yo decida de ahora en adelante transitar, lo voy a hacer siempre con el mismo afán, con la misma idea ideal de poder hacer las cosas distintas. ¿Ya hay ofertas, Samuel? ¿Ya hay ofertas? Las dos posibilidades que están ahorita de poder llegar a un cargo de representación popular son el Frente y Morena. ¿Con quién se va, Samuel? A ver, mira, quiero decirte que tengo amistad en los dos grupos. Por un lado, Anaya, candidato del Frente, es mi amigo, mi compañero diputado federal, fuimos compañeros tres años, nos veíamos diario ahí en la cámara, entonces hay una cierta relación, nos conocemos, he tenido invitación, por supuesto, de él y de su equipo, y por el otro lado tengo muy buenos amigos en Morena, el coordinador de Morena a nivel estatal, el coordinador de la bancada de Morena, la hermana de Andrés Manuel, es una gran amiga de mi familia, la hermana del candidato a la presidencia de la República, es amiga de mi familia, siempre me ha invitado también, y varios amigos de Morena, pero yo creo, mira, yo voy a tomar la decisión en estos días, derivado te voy a decir de qué, pero tengo que analizarlo con mis hijos, mi familia, tomar una decisión familiar, yo soy muy de familia, de decisiones familiares, pero sobre todo tengo que tomar el consejo y la determinación de mi estructura. Muchos no saben, tal vez, que yo, Samuel Gurrón, tengo una estructura muy fuerte en el Estado, en todo el Estado. Sí, tienes una organización social, con una base social fuerte. Tengo una organización social muy fuerte. Si tú me dices mañana, si yo digo hoy, oye, mañana vamos a Pinotepa Nacional a las 10 de la mañana, ahí me reciben 5 mil gentes. Si yo digo mañana vamos a La Cuenca, a cualquier municipio, ahí me reciben otros 3 mil. O sea, yo tengo una estructura, cuando tienes una estructura tú puedes ir y ya tienes una puerta abierta muy grande de posibilidades de votos y de gente que trabaja para ti en un proyecto político. Entonces, esa estructura muy fuerte que yo tengo en prácticamente todo el Estado, en todos los rincones, ya estaban molestos y ya me dijeron, a ver, si no tomas decisiones, nos vamos a empezar a ir donde nos cierren el ojo. Entonces, yo tengo que tener una plenaria con ellos en estos días y analizar bien dónde vamos a ir y cuál es la oferta política que beneficia mejor a los mexicanos y con esa vamos a hablar. Pues, la suerte en la política a veces no existe, es trabajo. Es trabajo. Te deseamos lo mejor, Samuel. Te deseamos que tus proyectos personales se consoliden en este 2018. Sé que una de tus aspiraciones es la senaduría y, bueno, por la fuerza por la que pelees, pues, bueno, te deseamos muchísimo éxito. Te agradecemos. Sabemos que tu agenda está cargadísima el día de hoy. No solamente en redes sociales el asunto se ha vuelto ya Trending Topic. En nombre de Samuel Gurrión. Te deseamos mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Y tennos al pendiente cuando tomes la decisión. No, yo vengo. Te digo, en estos días te vengo a informar. Ok. ¿No? Y con la bendición de Dios todo va a salir bien. Así es. Así es. Con la bendición de Dios. Gracias, Samuel. Gracias por visitarnos. Y sobre todo a ustedes, gracias. Gracias por aguantarnos siempre de 8 a 9 de la noche aquí en MFM Televisión Noticias de la Noche. Soy Delfino Antonio Vázquez. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta pronto.